Música Amigos de Plano Informativo, Madres de Grandes Escritores es el nombre que Librerías Gandhi de San Luis tiene preparado durante este mes de mayo a partir del martes 6 de mayo. Vanessa cuéntanos un poquito sobre el curso. Es un curso que aunado al contexto del Día de la Madre nosotros siempre tratamos de abocarnos a cursos literarios para festejar también las mamás o la figura de la madre en este caso y siendo un poquito diferentes a lo que hemos ofrecido estamos pensando en platicar con la gente sobre el papel o la figura de las madres. Desde ciertos escritores escogimos cuatro porque son cuatro martes de mayo, ciertos escritores que han tenido una fuerte influencia de su mamá en la vida y que obviamente esto impacta al momento de su proceso creativo. Escogimos dos hombres, dos mujeres por cuestiones de equilibrio de género, son escritores muy atractivos, por ejemplo a Borges que para aquellos que no sepan Borges vivió con su mamá años y años de toda su vida, no nada más de chiquito ni de joven sino que realmente la figura de la mamá estuvo detrás de Borges todo el tiempo porque compartían muchísimo tiempo juntos, es decir, no había otra compañía más cercana a Borges que su mamá durante toda su vida, ¿no? Entonces es una fuerte influencia, siempre los escritores tienen pues relaciones un poco, no quiero decir malas, más bien complicadas o diferentes al común denominador, tanto con su mamá como con su papá, pero ahora en este curso vamos a hablar de cuatro escritores, es Borges como ya lo mencioné, es Vargas Llosa, toda la familia de Vargas Llosa tendríamos que darle un curso especial para analizar a su papá, a su tía, a su prima, todas las relaciones que tuvo Vargas Llosa, escogimos a dos mujeres, a Margarit, esta escritora francesa Margarit Duraz que también es muy importante y a Gerta Müller que fue premio Nobel de Literatura, Gerta y su mamá Catherine Müller que también hay que analizar un poquito más de cerquita esa fuerte influencia un poco complicada y que deja o revela en Tierras Bajas que es una novela corta muy conocida de Gerta Müller y que vale la pena platicar, es un curso para disfrutar, no necesariamente tienen que ni haber leído la obra con la que vamos a apocarnos ni tienen que conocer profundidad del doctor, es realmente para que el público pueda disfrutar, pueda conocer un poquito más y celebremos esta grande figura que es la mamá para bien o para mal, somos terroríficas y atroces pero lo hacemos con mucho cariño, entonces hay que reconocer, hay que ver qué piensan nuestros escritores de la mamá, de su mamá y bueno ya en junio adelantándoles un poquito tendremos el del papá que también ahora se está ya consolidando esta imagen que a veces quedaba un poquito atrás y que realmente creemos que también es muy importante y vaya que los escritores también dicen mucho sobre sus papás, hay una novela donde no todo es malo, de Gorky por ejemplo que se llama La Madre y realmente dibuja en la historia un papel muy padre de su mamá, es decir la figura materna en una cuestión muy positiva que hay veces que vemos historias tristes o de abandono, desolación pero en este caso Gorky por ejemplo tiene una historia muy bonita sobre la mamá entonces bueno disfrutemos, acerquémonos a los autores desde otra perspectiva y pues aprovechemos siempre una buena lectura. Claro, que si el curso de Madres de Grandes Escritores se estará impartiendo cada martes de mayo y tiene algún costo. Sí, para nuestros socios de Página 1 que es la membresía que maneja Gandhi es de 300 pesos, se paga antes de iniciar el curso, recuerden que por cuestiones de espacio es limitado el cupo pero finalmente siempre tenemos un grupo más o menos entre 10, 12 personas que gustan de estos cursos y realmente lo estamos planeando para disfrutar, para que escuchen y puedan recibir otro tipo de información. No son cursos académicos donde haya evaluación, examen no, sino realmente el objetivo es el placer de la lectura y sobre todo de la buena literatura. Los que quieren ser parte de este gran curso pueden venir aquí a las librerías y a quién se dirigen. Aquí en el área de cajas o en el área de administración pueden inscribirse, anotarse para el curso, llenan un formato, una ficha y ustedes pueden hacer la aportación y es lo único que necesitan, ni siquiera tienen que tener el libro ni nada por el estilo. ¿La duración del curso cuánto es? Son cuatro sesiones de dos horas cada una, de 11 de la mañana a una de la tarde, que es un horario que hemos venido manejando para mamás, que les gusta, y el martes 6, 13, 20 y 27 de mayo, o sea los martes de mayo. Perfecto, muchas gracias Vanessa y bueno ahí tienen la invitación por parte de Vanessa para que acudan al curso Madres de Grandes Escritores empezando ya el próximo martes 6 de mayo. Mi nombre es Edna Hernández, recuerda visitar nuestro portal www.planoinformativo.com En Twitter nos encuentras como arroba plano informa y en Facebook plano informativo. ¡Gracias!